Y nadie me ha dicho, no te comuniques con él, no vayas a la pasarela con él. Así reacciona Verónica Saltos, luego de las declaraciones de Nino Tuma, pues la presentadora sale al paso, a justificarse por qué aún no ha aceptado la pasarela que le ofreció el diseñador. No pasó algo en mi celular, mi celular se borraron todititos los contactos, y recién estoy ya como que obteniendo todos mis contactos, y entre ellos pedí el número de Nino Tuma para obviamente hablar sobre el tema con él. Claro, pero ya ha pasado más de un mes y Verónica no ha dado respuesta alguna. Obviamente que a mí me gustaría estar en las pasarelas con uno de los grandes. No es que nadie te ha dicho, no, no estés en la pasarela de Nino Tuma, alguien tal vez te ha dicho, te ha dado algún comentario para que no acepte. Yo creo que viajé a los dos, tres días, me quedé una semana, regresé, estaba en otras cosas, pasó lo que pasó con mi celular. ¿Quién se va a comunicar con Nino Tuma? ¿Tú, Verónica Salto, o tu asistente? No, yo tengo a mi manager. Se van a impactar. Es Jaycee, entonces... ¿Y Jaycee la voz? Claro, claro, exactamente. Mucha gente lo ha criticado, Nino Tuma, diciendo que es un oportunista, queriéndote ofrecer una pasarela porque a la final él no se lleva con Alex Franco. ¿Tú cómo lo tomas? ¿Realmente quiere ayudarte en la pasarela de moda o lo hace para llevarle la contra a Alex Franco? Porque hay mucha persona que dice, yo soy tu amigo, soy tu amigo de aquí hasta el infinito, pero ya cuando estás pasando por los peores momentos, prefieren mil veces bajarse de una tarima y dejar las cosas ahí porque tú no eres del target de esa persona. ¿Te refieres a Alex Franco nuevamente, por lo que pasa? Obviamente, me refiero a él. Entonces lo que Nino Tuma está haciendo es énfasis a lo que no se debe de hacer. Entre Alex Franco y Nino Tuma, ¿qué pasarela aceptarías y por qué? Nino Tuma, y no por qué me defendió o por qué él está abogando por mí. Así existe esa persona que me diga, ¿sabes qué? No, no te contactes con él o no. O sea, yo la verdad... ¿Se ha habido gente por ahí que te ha comentado? Sí, por supuesto. Hay muchas personas que la verdad que a mí no me interesa, no me importan los comentarios de los demás. Es lo que te nace el corazón y lo que tú ves ante las otras personas que te apoyan y que están ahí 100% pese a...